Y ahora es el momento en el que hay que preguntarse, ¿qué prometieron el PSOE y Podemos cuando estaban en la oposición? Y les comía el ansia viva, porque la luz había subido un 4%, con Rajoy, un 4, y no un 44 como ahora. Pues lo que prometían era una tarifa por consumo real que penalizara los altos consumos. ¿Y qué han perpetrado una vez en el gobierno? Pues esta factura por horas que obliga a la gente a pagar mucho más si no se pone a vivir por la noche o a cocinar el fin de semana por adelantado toda la comida de la semana. O sea, ¿es una golfada o no es una golfada? Bueno, es que lo bueno de estas cosas es que usted se inventa cada cosa, Herrera. Bueno, hombre, tengo las hemerotecas. Y las fonotecas, que todavía son más peligrosas, porque en la voz se aprecia el matiz. Escuchen. El gobierno tiene una responsabilidad pública, que es la de la garantía de los derechos humanos. Para que no pueda ocurrir que haya familias que están poniendo la calefacción a horas o que están encendiendo la luz a ratitos y pidiendo a los hijos y a las hijas que hagan más rápido los deberes, porque la luz está muy cara, o buscando en no sé dónde a ver cuál es la hora más importante para poner la lavadora para que el precio sea más barato. Yo creo que eso es lo que debería estar haciendo el gobierno ahora. Ay, Irenita, Irene. Ay, cuentista. Que criticabas justo lo que acabáis de implantar. Y lo callada que estás ahora, la verdad es que no te he oído hablar. Estabais indignadísimos. Lo íbamos a arreglar todo rapidísimamente en cuanto llegarais a la Moncloa. Amiga mía. Aquí las cosas se han disparado por culpa, como le decía antes, de la emisión de CO2. Y se ha disparado por culpa de este discurso de ecologismo o muerte. Y los consabidos impuestos. Dice, no, es que vamos a segmentar el mercado para que haya un periodo del día en el que tire más la industria de la demanda y otro para el mercado doméstico. Mire, esto es un rejonazo para las familias españolas. Clases medias y las más vulnerables. Dice, no, hombre, vete tú a una familia vulnerable de aquí, del polígono, a decirle, no, mecanismos de domótica para minimizar los consumos. ¿De qué? Y todo además en un contexto de teletrabajo en el que la gente ha variado sus hábitos precisamente para consumir más en casa. O sea, pues el gran invento ha sido crear un sistema de discriminación horaria que ya tenían nueve millones de hogares en España. Que son familias que eligieron libremente en qué horas pagar más o menos en función de sus hábitos. No que les digan ahora lo barato que es la madrugada y ponte a planchar a las cuatro. Mientras escuchas al pulpo. Más información www.más 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 información www www.